Un periodista de Grecia reveló una lista con supuestos ciudadanos que habrían sacado dinero en su momento de Grecia. Esta lista trascendió y cuál es ahora la condena o no para este periodista. Bueno, al periodista Vaxevanis lo metieron preso y hoy lo liberaron. En realidad, esto es lo interesante, en el medio de la crisis económica que vive Grecia, que ya se arrastra hace unos años, hay una lista que entregó Christine Lagarde cuando era ministra de Economía de Francia, hace dos años. Hoy es la titular del FMI. Ella tenía los nombres de presuntos evasores fiscales de Grecia que tenían dinero, aparentemente, en el HSBC en Suiza. Ella le entrega esa lista a los griegos, al gobierno griego. ¿Qué hace el gobierno griego con esa lista? La lista, como decimos nosotros, la cajonea. No hace absolutamente nada. Ahora, hace días nada más, un periodista que accedió a esa lista la publicó. Claro, se lo llevaron preso a él por publicarla. ¿Qué es lo que dice Vaxevanis, este periodista? Parte de esa lista implica, no una acusación directa contra las personas, porque no se sabe qué fue lo que hicieron, pero sí, seguramente, que ese dinero salió en negro y que muchos querían blanquear dinero mal habido. Pero lo interesante es que el ministro de Economía, en su momento, dijo que había perdido los datos originales de la lista, aunque él se la había pasado a su sucesor. Claro, uno se pregunta, ¿cómo puede perder una lista tan importante con más de 2.000 nombres de evasores fiscales cuando en Grecia, hace dos años, se decía que había que ajustar las cuentas? No era la lista del supermercado, era la lista con gente muy importante que estaba evadiendo. Claro, el fiscal se encuentra con esta situación, fuerte presión de la clase política, de los banqueros, lo meten preso al periodista, hoy lo liberan, lo exoneraron de todo tipo de cargos. Él dice, en la lista hay editores, empresarios, armadores del sistema de poder, que parece que transfirieron dinero al extranjero. Y esto proviene de un solo banco, un solo banco, el HSBC. Por lo tanto, se estima que hay mucho más dinero que se sacó de Grecia, dinero negro, mal habido, como fuere. El objetivo, evadir impuestos. Y como dice Baxebanis, mientras tanto, hay mucha gente que está revolviendo tachos de basura para tener algo para comer.